Hola buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañero. Buenas noches además. Tenemos una buena noche aquí en lo que es el búnker de Jaulín que tenemos aquí detrás y bueno pues nada una vez más compañeros bienvenidos a todos a un nuevo viaje aquí en esta zona de la comarca de Cariñena. Aquí cerquita tenemos el puro de Agüeya. Fuente todos, turística completamente. Bueno aquí estamos en una zona alta, estamos a casi 702 metros de altura más o menos. Pensemos una cosa, esta zona es una zona estratégica en la guerra civil porque aquí es donde más o menos se vigilaba y se controlaba el paso. Este era un puesto que era nacional y los republicanos estaban más abajo. Entonces era un puesto de control para los que podían venir de la zona de abajo. Esto era una zona de control según he escuchado que era de defensa en Zaragoza. O sea era una zona de control de defensa para que no llegaran los republicanos a Zaragoza. Y entonces esto lo construyeron los zapadores, los Barbies se llamaban. Por eso el nombre tan extraño que parece de las muñecas. Entonces es una pasada. Sí, la verdad. Además, Miguel Ángel, quería decirte que aquí en este búnker hemos venido muchos años y hemos conseguido psicofonías. En un búnker que tiene muy pocos metros por debajo. Y hemos conseguido una psicofonía que fue muy buena que es la de espíritu. Luego también conseguimos, tenemos un vídeo de unas voces cantando. Cantando militarmente. Imaginaos en un sitio aquí eso, ¿no? Podéis veros en la página. Entonces lo que vamos a empezar es esta nueva investigación. Y bueno, me veréis que llevo mascarilla hoy. Pues esto es un pequeño homenaje a las mujeres de Afganistán y a las niñas que lo van a pasar muy mal. Y que la libertad cada día creo que a todo el mundo se nos va poco a poco diluyendo. Entonces pues eso. Nada más. Vamos a empezar. Bueno, pues nada compañeros. Vamos a empezar ya a grabar un poco el tema con la cámara térmica. Ya la tienes colocada. Se la desconecta. Se la desconecta. Esto es muy delicado. Muy delicado. Es casi que no falla nunca, eh. En cuanto toques algo... Vale. Bueno, pues vamos a bordear lo que es el búnker. Y José está aquí con el sensor electromagnético. Para ver si hay alguna energía que haya por esta zona. Que seguro que la va a ver porque siempre marca. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Vaya hombre. Sí. Vaya por dios. Me he dejado el... El palo. Bueno, llévalo la mano igual. Sí. No pasa nada. Vamos a hacer un bandido. Llévalo manual y ya está. Sí. Vale, vale. Venga, vale pues. Vamos a bordear lo que es todo el búnker. Sí. Vamos a recorrer todo el búnker. A ver qué tal va la cosa de momento. Va captando algo ya. Vale, se ve claramente, eh. Como se ve. Fico como se ve toda la zona del búnker. Plantada y todo perfectamente. O sea, además se capta muy bien en la cámara. Vale, José. Veo que vamos bordeando el búnker. Sí. Mira, ya está marcando. Ya está marcando. Ya está marcando ya, ¿no? Sí, está marcando. Es que son todo energías. Estas zonas donde hubo, pues... Oye, no, ya hay algo rojo. Tanto... Tanto sacrificios, ¿no? En esa guerra tan... Mira. Sí. Tan brutal. Ya va marcando. Ya va marcando. El sensor. Más por aquí. Mira. Aquí la entrada del búnker. Oculto. Mira. Enfrente. ¿Has visto? Mira. Es que se suelen quedar ahí, tú. Se suelen quedar. Aquí la entrada del búnker. Mira, Risto. ¿Está grabando ahora? No. ¿Le doy? No, no. Es que hay que ir para allá. Hay que hacer así. Ahora sí. Vale. Ahora sí está grabando ya. Vamos a ver las energías, José. Me quedo dando... Mira. Aquí mismo. La otra entrada. Mira. Sí, sí. Exactamente. Ahí está la otra entrada. Del búnker. Ahí tenemos una entrada del búnker. Tiene, mira. ¿Ves allí? No sé. No sé. Exacto, sí. Está marcando, eh. Está fijo, eh. Es el serotomanético. Mira aquí. Es que es una pasada. Este búnker tiene cosa, eh, José. Sí. Tiene cosa este búnker. Está marcando. Aquí vemos las trincheras que lo poco que queda porque no queda prácticamente nada de trincheras. Marca el guayo. Aquí era como un primer refuerzo. Sí. Mira, mira, José. Ahí me marca. Exacto. Está de más hasta los topes, fíjate. Sí, sí, sí. Mira cómo marca. Llega al máximo, al máximo. Ahí la trinchera, aquí. Ahí lo puedes tener. ¿Qué dice? Aquí hay energía que va a haber. Si aquí no hay necesidad ni hay nada. No, no, no. Aquí no hay nada de energía. Esto no... A ver si lo que está marcando es lo que está marcando. Es porque está detectando una concentración energética ahí. Yo me acuerdo el año pasado aquí arriba se oían pasadas, o sea, pasos arriba. Se oían pasos. Y los golpes aquellos que tuvimos también. Mira, mira, ha cambiado el color, tío. A ver ahí en el interior. El interior del búnker. Aquí hay una zona que está abierta por encima. Mira, aquí ha pasado. Ahí enfrente. Mira, mira cómo le marca ahí tú. Sí. Por allí. ¿Ha visto la entrada? ¿La cámara térmica? Térmica. Vamos a ver. Es que es una pasada, tío. Yo creo que aquí le falta la pared del techo de arriba, ¿verdad? Porque yo creo que aquí encima hubo otro techo. ¿Eh? Aquí hubo otro techo que tapaba el búnker completamente. ¿Eh? Bien soy yo, eh. O era como una especie de terracica, ¿verdad? Sí. Exacto. Puede ser. Yo creo que era un búnker porque aquí hay algo que le falta, ¿no ves? ¿Te das cuenta que le falta con un techo arriba? Sí. Sí. Dado cuenta tiene muchos años. Buf, pues fíjate, si construye el año 37, un año lleva para la guerra, empezada. Claro, tenían que buscar una zona de control. Pensemos que era una zona de control. Esto está a una altura de unos 700 metros de altura. ¿Aquí donde viene? Sí. Ahí lo podemos ver. Esto es como un nido de ametralladoras. Dicen que eran. Ahí están los huecos, los agujeros. ¿Algo para ahí? Sí. Estoy observando algo ahí. ¿Está marcando algo ahí? Algún tipo de... Sí, sí. Un tipo de... Míralo, 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 míralo. Exactamente, lo mismo. Míralo. El rojo se ve. ¿Has visto cómo lo está marcando? Fíjate cómo lo está marcando también. El sensor. Sí. Vamos, nos adentramos dentro del búnker. Vamos a entrar. Sí. Lo que daría falta sería la... La lámpara aquella que está encendida, que me he dejado allá. En el trípode. Vale, vete un momentito a cogerla, José. Vete a buscarlo un momento y la traes. Y entramos ya aquí. Vamos ya. A ver, está marcando algo ya. Ahí. De momento, ¿qué tal? Sí. Se ve perfectamente. Sí. ¿No ves? No, no. Está marcando bien. Sí, porque ahora la cámara térmica... Yo diría que va perfectamente. Mira, 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 mira. ¿Ha visto lo que es la puerta de entrada? ¿Cómo se ve? Mira, mira, mira. Me voy a ver. Algo ahí. Mira, mira. A ver si se mueve. Si se mueve... Mira, mira, hay algo ahí, eh. Eso es como una cabeza. Mírala, mírala la cabeza. José, mira. Es una forma de cabeza. Es una persona. A ver. ¿Dónde? Mira, mira. Mírala, mírala, mírala. Coño, como que es la cabeza de una persona y los hombros. Aquí, míralo. Incluso diría que se ven los ojos, tú. Míralo, míralo. No, no, pero parece que se va, que se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Mira, mira, mira. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Míralo, míralo. ¿Lo ves? Lo que es la cabeza. Sí. Sí, sí. Es que se ve claramente. Mira, mira, mira. Me está marcando igual, eh. Dime que lo puedo grabar. Lo estoy grabando ahora. Lo estoy grabando para que lo vean. Vale. Vamos adentro. Vamos a buscarlo. Como digo yo. Sí, sí. Vamos, tira, tira para allá. A ver. Venga con la cabeza. Vámonos. 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 Ahí lo puedes marcar. Ahí puede pillar algo. Ahí puede pillar algo. Vámonos. Mira. Está moviéndose. Mira, 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 mira. Ahí. Ya la ha pillado, ya la ha pillado el sensor. Allí. Allí. Ya la ha pillado el sensor. Ya la ha pillado el sensor. Está dentro, está en el fondo, eh. Sí, sí. No es que estas entidades suelen estar dentro del edificio. No están fuera. Están dentro. Te das cuenta de eso, José. Que suelen estar fuera. O sea, dentro. No fuera. Es como lo que te pasó a ti en la casa. Igual. La mujer donde estaba y el hombre dentro. No fuera. El espectro. Ellos quedan dentro. No fuera. En mi cuarto. Estamos hablando de un compañero que tenemos aquí enfrente, José. Que tuvo una experiencia. Se han aparecido otras personas. Dos espectros. Sí. Y una mujer. Un hombre, ¿no? Cuando vivías en esa casa, ¿no? ¿Qué dirías? Sí. Y murieron ahí, además. Y lo viste una noche. Madre mía. Muy fuerte. Uff. Esa es con... Uno de los pocos casos que poca gente puede contar, ¿eh, José? No. Cosas como esas, muy poca gente puede contar. No pasa mal, no pasa mal. A ver, porque que un sensor te desalte, como ahora, por ejemplo, cosas así, sí. Pero... Vaya. Mira, mira, mira. ¿Lo estás localizando ya o qué? Ahí veo. Ahí veo. Mira, la cabeza. Sí. Estamos aquí... Que no es muy alto. Sí, la cabeza un poco te la podrías dejar arriba, ¿sí? Sí. Fíjense cómo está esto. Está un centímetro de altura, ¿eh? Todo lo bien. Vamos a volver, Miguel. Llevas desde el año 37. Bueno, vamos a lavar. Miramos que hablo de ahí, ¿eh? Sí, porque puede ser que esté ahí él. Esta entidad puede estar ahí mismo. Ahí va. Ahí va. Cuidado. Vamos para allí. Es que pensemos una cosa. Ellos no, no suelen salir fuera. Siempre se quedan dentro, en interiores. No, es lo que tú dices. Esto... Sí. Estaba techado. Techado, ya te digo. Esto es una zona techada. Toda la zona de esta de aquí le falta. Le falta una parte que no sé qué pudo pasar. ¿Se cayó o no sé qué pudo pasar? Algún problema. Porque aquí estos agujeros sonidos de ametralladoras, ¿verdad? Algún problema. Oyes. Sí, sí. Que sonidos de ametralladoras. Para ametrallar la ametralladora aquí. Esto fue algún bombardeo porque el techo le falta entero, ¿eh? ¿Puede ser que alguna bomba le tirara allí? Sí, sí. Seguro. Porque esto a mano no lo han hecho. No, no. No ha sido a pico y pala. ¿No te cuentas? Era algo armado. Y esto no. Sí, sí, sí. Nada. Eso somos nosotros. ¿Qué estamos pasando ahora? Aquí cayó ahora la bomba y destruyó mi debunker. Sí, está claro. Está claro. No. Porque eso lo vi la primera vez cuando vinimos aquí. Sí, sí, sí. Cuando vinimos la primera vez aquí a este búnker, vimos que esta parte del búnker le faltaba. Sí. Con lo cual esto no se le ha llevado nadie a mano. Esto lo que ha pasado es que alguna bomba, algún mortero cayera aquí y ¡pumba! Lo revetó. Le voy a poner mucha gente aquí. Sí. Sí. Era más un puesto de control, José. Sí. Era un puesto de control. ¿Eh? ¿Eh? Aquí tenemos todo la... ¿Eh? ¿Eh? Le hemos mosqueado uno de... Sigue con el sensor a ver si va captando. Ha busqueado... Ah, en la entrada está. En la entrada me ha busqueado. Ha busqueado. Está en la mía entrada tú. No quieres... Está en la entrada. No se mueve tú. Fíjate. Vamos a intentar... Y me marca el sensor igual, ¿eh? Con la cámara marcarlo. Mira el sensor, mira el sensor. ¿Eh? A tope, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahí enfrente de nosotros. Mira. ¡Oh, hostia! ¿Qué ha hecho? Mira, mira. Es parte de la cabeza. Sí. Míralo. Sí, sí, sí. Ahí lo tenéis. Ahí está. Y desaparece. ¿Lo veis? Es que no está fijo. Vuelve y se queda. No, y vuelve otra vez, otra vez. Vuelve y se queda. Exacto. Sí, míralo. Es que se le ven los hombros. Vuelve y se queda. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Otra vez ha vuelto. ¿Lo veis? Ahí en la cámara. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Lo está marcando. Es que lo está marcando el sensor de movimiento. Qué pasada. El sensor de campo electromagnético lo ha marcado. Increíble. Míralo. Se deshace y vuelve, se deshace y vuelve. Mira. Míralo. Es una energía que se conforma y se deforma. Exacto. ¿Sabes? Se conforma y se deforma. Totalmente. Ahí lo tienes, mira. Se conforma con un cuerpo humano. Míralo, míralo, míralo. ¿Ves? Está captando la cámara. Sí, míralo. Mira, el sensor también ha salido. La cabeza, mira. Sí, míralo. Ahí está, ahí está. Holy moly. Lo tenemos claro aquí. Sí, sí, sí. Vamos a por ello. Vamos. Ahora intentaremos a través de... Con el sensor de... Cuidado. Cuidado, Miguel. Bueno, vamos a volver a meternos aquí dentro. Vamos a meternos también aquí dentro. A ver. Igual que... Mira. Igual que antes, igual que antes. Sí, sí, sí. ¿Captas algo ahí o qué? Eh? No captas nada ahí ahí. Aquí dentro ahora. Vamos a ver a captar aquí. Vamos a meternos aquí dentro. Dentro del... Esto era como el cuerpo guardia. Sí, igual, exacto. Sí. Era como un sitio de descanso o algo así. Sí, el cuerpo guardia. Aquí es donde... Se metían... A descansar. ¿Y esto qué? ¿Es para el fusil? Sí. Aquí metían los fusiles. Mira, Miguel. Sí. La energía que hay aquí. Mírala. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Enfrente. Mira, 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 mira. Sí. Se mueve ella, eh. Mira cómo se mueve. Yo no muevo el móvil, ¿vale? No lo estoy moviendo. Observa. A ver. Échalo más allá. Échalo más allá. A ver, no digo por los agujeros que hay. No, 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 no. Es que no se ve en eso. Es en esa esquina. Vale, ya se ha ido. Ya se ha ido. Sí, se ha ido ya. Ya se ha aparecido. Vaya. Bueno. Bueno, pues. Vamos a empezar. Qué pasada. Qué emocionante. Lo increíble es que nuevamente ha vuelto a coincidir. El tema de la cámara técnica con el sensor de campo electrónico magnético. Quiere decir que están detectando las dos cosas la vez que hay algo ahí. Con lo cual ninguno de los dos está equivocando. O sea, puede decir coño. Uno está funcionando, el otro no funciona. Entonces, ¿qué es esto? Es que los dos están coincidiendo, con lo cual es más certeza aún de que hay algo ahí. Claro. El trípode Miguel. Bueno. Vamos a... Para ponerlo, ¿no? El trípode. ¿Qué trípode? Bueno. No lo has caído. Está aquí. Ah, vale. Bueno, pues empieza tu... Empieza tu ya. Con la espiribos, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la espiribos. Sí. Y luego ya terminaremos con las psicofonías. Pero eso ya no lo hagamos. Buscando estas energías que fluyen constantemente. Bueno, vamos a intentar ahora a través de lo que es el tema... La espiribos. La cartera. No ha caído la cartera. ¡Hospias! ¿Y cómo se ha escapado, tío? Y es que no lo había movido. Bueno. Bueno. Vamos a dejar esto aquí. Bueno. Así se veía muy... Es que diría que estoy mal aquí. ¿Qué hacía más? ¿Ahorita? La más temperatura. Bueno, nada compañeros. Estamos aquí, compañero José. Hola. Vamos a ver si podemos hacer un... Acuérdate que ha habido años que hemos sacado buenas... ¿De espiribos? Sí. Vamos a ver con la espiribos a ver qué tal la cosa. Sabes que es una radio modificada que escanea frecuencias continuamente de radio. Sabes que nos ha funcionado un tránsito como si no. Han sido algunos impresionantes las voces que se han contestado. Un famoso norteamericano que se comunicó con su hija. Sí. Que se comunicó con su hija. Sí, sí. Y a raíz de eso, pues mira, lo está promocionando y... Sí, sí, sí. Hay gente que... Buenas, Miguel. Buenas opciones. Sí, sí. Venga, bueno. Vamos a ver. A ver, lo retocamos. Sí, vamos. Bueno, ya está. A ver. Ya. A ver. Ahí viene este movimiento aquí. Ahí viene. Hay alguien aquí, aparte de nosotros. Hay alguien aquí, aparte de nosotros. Hay alguien aquí, aparte de nosotros. Ya no las señas. ¿Cómo te llamas? Si estás aquí, dinos tu nombre. El canal. El canal. Está salido en la... ¿Eh? En la Spiribos. Canal. Estamos en el canal. O sea, no lo han dicho. Sí. La Spiribos nos equivocan. Estamos buscando el canal donde ellos hablan. Canal. A ver si lo encontramos. Ves que aquí no dice señal de radio. No, no, no. ¿Canal de radio? Pues era radio normal. Ya pueden igual. Sí, igual. Bueno, ahí está. Yo creo que también. Sí. Hay alguien aquí, dinos tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Deja un poquito de distancia. No tan rápido. ¿Cuál es tu nombre? Por favor, ¿cómo te llamas? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Estás solo? No. Están buscando, a... Están intentando a cruzar la puerta. Pero no puede. Si acabamos de ver el entrada de la puerta. Estas vin96 que estaba en la puerta. No puedo. Es que estaba en la puerta de interna. ¿Estás solo tú? ¿Te has quedado vigilando este primer? ¿Eres mujer o hombre? ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien aquí? ¿Estás bien? Venga, venga. Venga, venga. Ya, yo sé qué es. Seguridad te coloca. Las pibras en el que te deja. O sea, la gorra. Hay cosas muy interesantes para que no... Mira tu nombre. ¿Es algún soldado? ¿Es un soldado del búnker? Habla con nosotros. Solo queremos ayudarte. Dinos algo. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre, al menos. Compara con nosotros. Ya, te voy a poner... Vamos. Ahora, pues eres un soldado. Apurícate con nosotros. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros y desde el búlquer? Estamos para el norte. ¿Cuánto estamos aquí? Danos una señal al menos. Hace un ruido en la puerta. Pasa por el pasillo. Hace un ruido. Hace un ruido. ¿Hace un ruido? ¿Hace un ruido? ¿Hace un ruido? ¿Hace un ruido? Ponan a compañeros. Vamos a desayunar, José. Porque llevamos un ruido. Vamos a tirar por las cartas del talot. Hemos quitado esto ya, ¿verdad? ¿Has quitado eso? Sí. Pero tienes que despedirte, hombre, Miguel. ¿Eh? Hay que despedirse siempre. ¿Por qué? Porque ya has terminado el vídeo. Y ya me despedido de ellos, de todos. Estamos ahora a grabar para el tema de las cartas. Ah, y estás haciendo otra grabación más. Ah, ¿no vas a hacer de las cartas? Llevamos 25 minutos ya. No. Es que estás larga ya mucho ya. Bueno. ¿No? No, pero mira. Como hacemos unos minutos de... ¿Sigues? ¿Estás grabando aún? Sí. Porque... Pues como quiera, venga, vamos a hacer las cartas. Ahí están las cartas. Es que les he traído. Ah, vale. Cuando íbamos a echar las cartas... Vale, vale. No, es que me ha dejado un poco sorprendido. No, que me pensaba que habías contado ya la... No. No. Porque como hacemos siempre las cartas también ahora, normalmente, para salir un poco más del tema de lo que está pasando aquí. Una tirada pequeña de un par de cartas y ya está. Pero bueno, podemos preguntar... Sí, vale. ¿Quién sois los que estáis aquí? A ver si nos dicen algo. ¿Hay alguien aquí? Dime, ¿cuántos estáis? ¿Estáis bien? A veces. Aunque lo que siento más es la soledad. Hay una persona aquí. Hay soledad, sí. La que hemos visto en la puerta de entrada. Puede ser, ¿no? Parece que indica que es una persona. ¿Por qué no te quieres ir a la luz y estás aquí? Si estás solo y estás triste y estás, digamos, por lo que me quieres decir, más bien como un ermitaño, como dice la carta. Exacto, exacto. Pues había carta del ermitaño además. ¿Por qué no buscar la luz? Porque él acostumbraría a estar aquí y nada más. Podía buscarla. Sí, claro. Sí, claro. Además lo dice la carta. Pero lo dice muy claro la estrella. Está a gusto. Él pasó lo que pasó aquí y por justicia divina él se quiere quedar aquí. Y para él no quiere moverse. No quiere moverse. Prefiere estar solo. Está bien. ¿Y por qué? Vale. Si podría perfectamente ir a otro sitio. ¿Y por qué quieres estar solo? Si podrías ir a la luz y poder tener... A los compañeros, a la gente, familia, a tuya. Incluso tener una reencarnación. A una nueva vida. Una nueva vida. Una nueva vida, pero tierra. Como dice en las cartas. Más vale malo conocido que malo por conocer. O sea que no quiere conocer nada mejor. Nada malo. Y ahora voy a preguntar. Ahora me está diciendo la... Esperibos. Triángulo. El triángulo. Triángulo. Algo... 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 Sí, vale. Y esta carta va a ser especialmente única... Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Para... Qué va a acontecer a la humanidad a medio plazo. Ya que están viniendo cosas terribles como el Covid, tantas guerras, tanta tristeza... ¿Me puedes decir algo? Que va a... Es el triángulo. Que tiene alguna unión. Exacto. Es como un triángulo. Que va a acontecer la humanidad de aquí a medio plazo, de aquí a seis meses. ¿Me lo puedes decir? Pues tú lo sabes todo. A cinco. Una. Dos. Ya los podemos preparar, muchachos. Madre mía, la torre también. Puedo deciros que son las peores cartas que he sacado en tiempos. Pues el diablo, la torre, la suerte invertida... Llegan nuevas enfermedades. Madre sí. Eh? Llegan nuevas enfermedades, catástrofes... De aquí a seis meses, eh? Luego lo que llega también es que alguien muy poderoso... Eh? Joven. Madre mía. Joven. Me está diciendo más o menos que hay... Un país... Que va a poder acontecer una guerra catastrófica que puede pasar. Lo que falta más monazo. Para el futuro, para el mundo. En seis meses. En seis meses. No hay solución. Vamos a la... A la catástrofe total. Pues sencillamente porque no lo hemos buscado. Y porque no somos solidarios para nada. Hay... Solidaridad, pero... Es un... Un 1% de lo que te llega. Entonces, esto se acontece. Luego las guerras que llegan, no? Va a haber dos países que va a haber uno en contra el brazo, Veo una isla... Veo... Eh... Eh... Sí. Veo algo de una isla cercana a otra. Donde ahí va a saltar el... Eso. Veo algo rojo. No sé. El tema de Taiwán. Puede ser. Taiwán. Que está lo del frente de China. Puede ser. Que es una isla, no? Sí, claro. Una isla que está lo de China. De grande. Vamos a Santiguanos. Puede empezar una guerra. Porque si es que los americanos tienen que intervenir. Si va de los... Si nos... Eh... La isla de Taiwán. Bueno, compañeros. Una vez que hemos hecho así... Por favor. Ahora me están diciendo por favor. El que por favor. Que me quieres decir con... Molecular. Sí. 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 Vienen enfermedades. También te va... Moleculares de infecciones y todo. Sí. Cosas muy... Desde luego lo que lo viene en seis meses va a ser tremendo, José. La que sea. Ojalá... Hasta la próxima. Que no... Que me confunda. Pero de aquí a seis meses, acuérdate. Esto estamos hablando que estamos a agosto... Si te creo que tú vemos en diciembre, enero... Bueno. Para febrero. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Bueno, José. Nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el próximo trabajo. Esperemos que os guste este trabajo que hemos hecho. Nosotros nos gusta mucho. Siempre que podemos, haremos más viajecicos. Los próximos días. Seguiremos con nuestro tema, como siempre. Y ya, pues eso. Por eso. Los emplazamos a todos para el próximo trabajo. Y este, en próximos días, se subirá a la red para que lo podáis ver completo. Venga. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.